Que nos pongamos de pie y no demos un minuto de silencio, porque Ariel Peña no se merecía un minuto de silencio, se merece un minuto de aplausos por todo lo que ese hombre luchó por la educación en Guatemala. Los invito a que me acompañen con un minuto de aplausos en memoria de Ariel. Gracias. Muchas gracias. Dios lo tenga en su gloria. Gracias por acompañarme en este muy sincero, señora, pero realmente un homenaje a un hombre al que tuve la suerte de conocer, con quien tuve la suerte de platicar y con quien coincidimos que la educación es fundamental si queremos sacar adelante a Guatemala para usted y para sus hijos. Yo sé que la pérdida de Ariel es dolorosa, pero hoy está en un mejor lugar que nosotros y hoy nosotros tenemos que seguir con la lucha que él inició desde esta escuela, luchando porque los niños salgan adelante. Que Dios le bendiga a Ariel, pero sobre todo que Dios los bendiga a ustedes y les dé esa fortaleza que los cristianos recibimos cuando creemos en Dios, que de ahí viene nuestra fortaleza, sabremos superar el mal momento y podremos salir adelante sabiendo que tenemos la guía de un hombre bueno que nos ayudó y a sus hijos los guió por el camino del bien. Muchas gracias. Pueden sentarse, por favor. La ministra me dice el 17 de agosto vamos a inaugurar la jornada de entrega de los alimentos por los próximos 50 días. Recuerdo bien cuando me dijo vamos a principiar por una semana, después por 30 días, y hoy se la disparó con la cuchara grande por 50 días. Le dije yo, ¿y por qué por 50 días? Y me dice, realmente, presidente, me dice, hay tal organización ya entre maestros, padres de familia, que podemos asegurarnos de poderle llegar a todos los niños. Y le dije yo, aprovechemos a meter productos perecederos, sobre todo de cultivos, que vengan de las propias comunidades, como una manera de que el dinero se quede en las comunidades y vayamos calentando la economía local. No descansó, lo principió a trabajar. Sé que tuvieron gran cantidad de mesas donde estuvieron discutiendo desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, todos los miércoles, ahí poniéndose de acuerdo. Citaron a ministros, citaron al doctor Asturias de la COPRECOVID, citaron a la ministra de Salud y a muchos otros funcionarios con el propósito de poder llevar un mensaje que fuera efectivo, que fuera unido a lo de los alimentos, pero sobre todo que pudiera representar un mensaje en donde pudiéramos tener a todos los padres de familia conscientes de la necesidad de preservar a nuestros hijos ante esta pandemia. Sin duda alguna, nos ha tocado enfrentar un gobierno en el peor de los momentos de la humanidad, pero lo hemos hecho con orgullo, con hidalguía, viendo de frente. Hoy, mientras unos estamos en la pena, otros hoy en la mañana demostraron que están en la pepena, tratando de frenar, tratando de mandar mensajes equivocados. El 14 de enero yo lo dije, ¿y si nos unimos? ¿Qué pasaría si nosotros los guatemaltecos despertáramos esa capacidad que sé que tenemos de unirnos, de principiar a buscar objetivos comunes? Y hoy esta actividad representa eso. ¿Qué pasa si nos unimos? ¿Qué pasa si en lugar de dejarnos de ver como enemigos, nos vemos como aliados del desarrollo del país? ¿Qué pasa si en lugar de vernos como rivales, nos vemos como amigos del desarrollo? Hoy lo podemos hacer, y sé que lo podemos hacer con cosas que nos unan. Esta pandemia nos ha demostrado las grandes debilidades que sabíamos que ya teníamos, pero que no habíamos querido enfrentar. Sabíamos que habían debilidades en el Ministerio de Salud Pública, no de hoy, no de ayer, de hace más de 40 años de un sistema que ha estado en el olvido, y nos puso en evidencia que teníamos que trabajar sin descanso en la renovación de ese sistema, y lo estamos haciendo. Por supuesto que para algunos todavía no es suficiente, pero si a duras penas llevamos siete meses en el poder y cinco meses y medio de enfrentar la pandemia y los males de más de 40 años de un sistema de salud que estuvo en el olvido. Y ahí estamos. Lo que no podemos hacer es Harry Potter y sacar una varita mágica porque ese cuate no existe, existe la imaginación de una escritora, pero no podemos resolver las cosas con magia, la tenemos que resolver con voluntad, cariño y amor por nuestra Guatemala, es la única forma en la que podemos resolver los problemas.